Buen día a todos. Esta semana vamos a estar trabajando, vamos a estar estudiando al sistema linfoide. Pero antes de entrar de lleno con los órganos y los linfoides, quería dar un pequeño repaso, es un resumen de conceptos generales en cuanto a respuesta inmune, para entender un poquito mejor qué es lo que pasa y cómo funciona o relacionar un poquito la función inmunológica con la función y la estructura de los diferentes órganos y tejidos linfoides. Pues bien, entonces vamos a empezar primero con este repaso. Como les digo, es un repaso muy breve. Ya en cursos más adelante tendrán una idea más amplia de todo lo que es la respuesta inmune. Y pues quizás estos pequeños conceptos también les ayuden a comprender mejor esa parte. Bien, pues antes que nada, el sistema inmune es un conjunto de órganos, tejidos, que desempeñan básicamente la función de la defensa que tenemos los seres humanos y los animales para poder responder a los diferentes tipos de antígenos que existen y que pueden generar una enfermedad, ya sean bacterias, virus, parásitos, hongos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este conjunto de tejidos está organizado y tiene la función fundamental esa de protegernos contra cualquier agente patológico. Los componentes principales, ya en la respuesta inmune completa, vamos a llamar lo que son las barreras físicas y químicas. Aquí están, por ejemplo, la piel, que no permite que cualquier cosa pueda entrar, las mucosas de la nariz, de la saliva, el tracto digestivo, la acidez que tiene, por ejemplo, nuestro estómago, entre muchas otras barreras físicas y químicas. Aquí son, este tipo de barreras son muy inespecíficas, nos protegen de todo lo que esté afuera, llámese virus, hongos, bacterias, no hay una especificidad. Y de ahí, pues, a lo que más nos importa ahorita platicar es acerca de los órganos linfoides. Dentro de este lugar vamos a dividirlos en dos partes, unos que van a ser los primarios y otros que van a ser los secundarios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los órganos linfoides primarios van a ser aquellos en los que se generan las células del sistema linfoide, o sea, los linfocitos. Entonces, en estos va a estar sobre todo la medula ósea y el timo, el cual ahí van a madurar los linfocitos T. Vamos a platicar de ellos un poquito más adelante. Y tenemos a los secundarios. En los secundarios es donde se da el contacto entre las células del sistema inmune, los linfocitos, y aquellos agentes que pueden causar una infección. Los vamos a llamar de manera general antígenos. Ahorita vamos a ampliar un poquito más al respecto de ese tema. Dentro de los secundarios vamos a tener al vaso, a los nódulos linfáticos, y algo que no son precisamente órganos, pero le llamamos que es el tejido asociado, el tejido linfoide asociado a mucosas. Vamos a encontrar que hay en varias partes de nuestro cuerpo. Como les digo, la gran diferencia entre los órganos y los tejidos, pues, es que el órgano tiene una cápsula o tiene una barrera que lo delimita, que tiene un límite muy concreto. En cambio, el tejido linfoide como que no tiene verdaderamente un límite, ¿no? O incluso a veces está en parte de otro órgano o otro tejido, como lo vamos a ir platicando en los próximos videos. Estas van a ser las células que van a estar involucradas en toda la respuesta inmune. Sin embargo, ahorita los que más nos van a interesar van a ser sobre todo esta línea linfoide, que van a ser los linfocitos T y los B, porque van a ser los que vamos a estar viendo en los diferentes órganos linfoides, el vaso, los ganglios, el timo. Sin embargo, otros que también van a ser muy importantes en este pequeño repaso van a ser estas dos del extremo derecho, las células dendríticas y los macrófagos, ya que son muy importantes en cuanto a su función como presentadores de antígeno. Ahorita vamos a ahondar también más al respecto de ese tema. Aquí les dejo una pequeña tablita, está en inglés, ahí tómense su tiempo para la traducción, de las funciones básicas que tiene cada uno de este tipo de células en la respuesta inmune. Sobre todo, como les decía, las que más nos interesa ahorita, las dendríticas o los macrófagos, que sobre todo su función es presentar a algunas otras células los antígenos que encuentran. Los linfocitos B, que van a ser los responsables de generar anticuerpos. Y los linfocitos T o las células T, que hay varios tipos, pero básicamente la CD4 y la CD8 son las principales. Van a estar tanto involucradas en la defensa o en el apoyar a las otras células del sistema inmune, en aumentar su vigor, por así decirlo. También directamente están involucradas en eliminar células que posiblemente, bueno, que estén infectadas por virus o que incluso sean cancerígenas. Y también hay algunas reguladoras que también modulan la respuesta de otras células. Entonces vamos a hablar a muy grandes rasgos de las funciones, sobre todo de esos tres tipos celulares. Algo que es a veces importante mencionar es que la respuesta inmune la dividimos para su estudio en dos, sobre todo en innata y en adquirida, o también algunos libros la llaman adaptativa. Pero realmente la respuesta inmune es solamente un proceso completo y simultáneo. La respuesta innata y adquirida básicamente se llevan al mismo tiempo, pero la diferenciamos en que la innata, sobre todo, está generada para respuestas naturales, físicas y químicas, como les decía, las barreras como la piel, acidez del estómago, el moco que tenemos en las diferentes partes de nuestro cuerpo y también algunas células que no son específicas. Esta es nuestra primera línea de defensa cuando nos encontramos a un antígeno, una bacteria, un virus nuevo. Y la respuesta adquirida ya es una respuesta mucho más rápida, mucho más aguda y es totalmente específica. Ya aquí sobre todo juegan los linfocitos, los T y los B, su papel, porque ya es un reconocimiento muy específico debido a los receptores que tienen y la forma en que estos se activan. Bien, entonces, la respuesta adaptativa, o sea, la segunda parte, ya cuando se hace un reconocimiento específico de un cuerpo que puede ser patógeno, se lleva a cabo por las células del sistema linfoide y involucra principalmente la producción de anticuerpos y la generación de linfocitos especializados en antígenos específicos, ¿no? O en atacar, en neutralizar antígenos específicos, ¿no? Algo muy interesante de esto es que la respuesta es específica, o sea, no, un linfocito que reacciona, por poner un ejemplo, ante el COVID-19 no va a reaccionar ante el virus de la gripa común porque son virus distintos. Entonces, son receptores distintos que censan partes distintas del virus. O más bien, que aunque se censara la misma parte del virus, no van a provocar la misma respuesta porque solamente es para COVID-19, no es para gripe común. Entonces, ese tipo de cosas es bastante interesante porque nuestro cuerpo ya tiene todos los receptores que va a usar en su vida, básicamente. Es algo bastante curioso y un poco difícil de entender, ya quizás cuando vayan avanzando será un poquito más sencillo. Se considera que más o menos en nuestro cuerpo hay, este, para este tipo de posibles patógenos, este, agentes patógenos que puedan entrar alrededor de 10 a la 11 receptores. O sea, de uno seguido de 11 ceros de receptores diferentes y cada uno específico para distintas cosas, ¿no? Entonces, vamos a, tenemos ya en nuestro cuerpo receptores que jamás vamos a utilizar. O sea, células que jamás se van a activar porque jamás van a reconocer algo. Es, es bastante interesante. Y otra de las partes importantes es que se genera memoria. Los linfocitos que se activan van a dejar un, una, unas células latentes que van a estar por si volvemos a entrar en contacto con ese mismo agente patógeno. Este concepto no es tan importante. Vamos a hablar un poquito de este concepto, sí es importante. Un antígeno, que va a ser una palabra que voy a estar repitiendo mucho en el tema, es básicamente cualquier molécula de un patógeno o de un organismo, puede ser incluso un veneno, este cualquier molécula externa a nuestro cuerpo. Entonces, cualquier molécula que no sea de nuestro cuerpo, el nuestro sistema inmune la va a detectar como un antígeno. En las bacterias, en los virus, hay diferentes partes que pueden ser sensadas. Puede ser una proteína, puede ser un fragmento de una proteína, más bien realmente son fragmentos de proteína o pedazos de carbohidratos, pueden ser ácidos nucleicos, puede haber muchas cosas que nuestros receptores no detecten como un cuerpo ajeno y entonces generen una respuesta inmune. Entonces, a esos pequeños puntos, a esos fragmentos de molécula, se les llama epítopes, que es a ese fragmento. Y de manera general, les llamamos antígenos, aquellos que son externos y que generan una respuesta inmune. Ahora, es importante decir que para que los linfocitos o las células del sistema inmune detecten estos antígenos, a veces los pueden hacer o muchas células del sistema inmune, por ejemplo, los osinófilos, los detectan cuando están libres o cuando están sueltos a través de ciertos receptores. Sin embargo, cuando es el activar a las células linfocitos T y B, tiene que hacerlo una presentadora de antígenos. Por eso, aquí es importante decirlo, todas las células con núcleo pueden presentar antígenos, pero no todas pueden activar a las células que generan memoria inmunológica. Entonces, esa es tarea solamente de las profesionales. Esta cuestión de la presentación de antígenos se da a través de un complejo de proteínas que están dentro, aquí en la parte de atrás, del complejo mayor histocompatibilidad, que son una serie de 200 genes dentro del cromosoma 6, que van a permitir precisamente eso, que la célula pueda mostrar cuando hay la presencia de algún antígeno. Pero solamente, como les decía, las que tienen el complejo mayor histocompatibilidad de tipo 2 son las que activan las células de la respuesta inmune adaptativa. Vamos a platicar un poquito más de ello. Esta es de la 1 y esta es de la 2. Entonces, básicamente lo que pasa es que, como todas las, ya vimos cómo se salen las proteínas de la célula, es liberada a través de diferentes vesículas, llega hasta donde, en un punto donde se mezcla con los epítopes o con los antígenos que se han fagocitado y se muestran para que sean presentadas a las células del sistema inmune. Las células encargadas de esta función, sobre todo, van a ser las células dendríticas y los macrófagos. Los linfocitos B también tienen la capacidad de mostrar su antígeno, o el antígeno que los activó primeramente, pero ya eso lo veremos. Como les decía, es a través de una serie de proteínas que pueden mostrarlas. Aquí, pues, es una representación esquemática de esto, de cómo se da esta señalización, de cómo una célula presentadora de antígeno muestra el antígeno que detectó. En este caso es el péptido que está aquí al centro. Y las células dendríticas, que son de las que vamos a estar viendo en los tejidos linfoides, ya conforme vayamos avanzando en el tema, van a tener estas como prolongaciones, estos como brazos que se ven, que precisamente le ayudan a capturar ciertas cosas, a fagocitarlas y después a presentar. Bueno, no ayudan a presentarlos, pero después la van a presentar. Bueno, aquí hay conceptos que son un poquito, aquí lo estamos viendo, ¿no? Como en un principio, nuestra célula, muy posiblemente esta sea una Langerhans porque está en, parece en una piel, este, detecta un patógeno, lo fagocita, de ahí se va a buscar a las células del sistema inmune en un nodo linfático y le presenta, nuestra célula dendrítica, le presenta a un, a este, el péptido que encontró el antígeno que encontró a una célula para activarla, ¿no? A una célula T para activarla. Y más o menos ese es el, hablemos muy a grandes rasgos de los linfocitos. Como les digo, este nada más es un repaso, este, rápido, ¿no? Los linfocitos T vírgenes, este, van a estar, van a migrar del timo, van a salir del timo, van a estar en la sangre, en la linfa, en los ganglios linfáticos, van a buscar su antígeno específico, o sea, van a buscar que les presenten a su antígeno y una vez que son activados, o sea, una vez que se les presente el antígeno, van a empezar una expansión clonal. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere decir eso de expansión clonal? Van a ser copias y copias de sí mismos. Y van a, ahí, a dividirse dependiendo de los efectores que tengan y de las necesidades que tengan, ¿no? Hay diferentes tipos, diferentes categorías funcionales que tienen los linfocitos y dependiendo de la necesidad inmunológica se van a transformar o van a generar ciertas funciones, ¿no? Hay algunos que van a estar involucrados con la defensa contra, contra virus, otros contra bacterias o contra parásitos, entonces ya depende de la amenaza que se generan. Obviamente el proceso es un poquito complejo, ya en su momento lo verán con más detalle. Y hablando de los linfocitos B, bueno, hay muchos tipos de linfocitos T, pero los B son los encargados de hacer los anticuerpos. Entonces, en este caso, ellos también tienen un receptor específico que va a estar buscando su anticuerpo, algo que los active, ¿no? En este caso, por ejemplo, la imagen es un virus. Una vez que lo detectan, fagocitan lo que detectaron y presentan el anticuerpo para que sean nuevamente activados. A este proceso se le llama segunda activación. Cuando eso sucede, hacen un cuerpo que se le llama cuerpo germinativo. Lo vamos a estar viendo en los ganglionifáticos, en el vaso, en el tejido asociado a... perdón, en el tejido linfoide asociado a mucosas. Y son este tipo de cuerpos que se van a ver una parte blanca y al lado algo que le llaman manto. Algunos libros le llaman corona. Como más oscuro cuando se hace la tensión histológica. En estos cuerpos germinativos lo que se hace es que se especializa el anticuerpo para que el nuevo anticuerpo que vaya a producirse, el anticuerpo más bien que vaya a producirse, sea muy específico para el virus o para la bacteria, que se fagocitó, que activó a este linfocito. Como digo, hay varios tipos de linfocitos. Este nada más es como un pequeño resumen para entender bien esta cuestión de los linfocitos, de los diferentes componentes que vamos a estar viendo en el tema. Y si hay dudas o algo así, pues podemos abundar un poquito más cuando empecemos a... o cuando estemos en la sesión de retroalimentación.